Y sí, hay olor a campeón y estamos con Daniel Izarra. Bueno, Daniel, primero felicitaciones por el título del Queens 2016. Al analizar, ¿cómo fue el partido? Duro. La verdad es que con Eduardo siempre es duro. Vamos a tomar el mismo juego. Mucho slide, mucho meterla y bueno, fue durísimo. Fue 7-5 el primero. Levanté un 5-2, creo. 6-0 me ganó el segundo. El tercero iba 5-1, se puso 5-4 y lo pude sacar 6-4. Daniel, jugaron casi 3 horas de juego. ¿Cómo estás físicamente? He muerto. Tengo ciática, me duele todo, así que por un tiempo no puedo más. ¿Tenés algún compromiso en esta semana? No, 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 ya lo dije todo. Lo último que juego es esto. Voy a descansar un tiempo porque no puedo más. Me duele todo. ¿Cómo estás para la categoría? ¿Pensás que podés ascender? Este año no. Este año voy a seguir así. Sí, después, esperé. El año que viene, a veces agarro más ritmo. Bueno, ahora estamos bien acá. Ahora estamos bien. ¿Tenísticamente pensás que diste tu tope o pensás que puede haber más? No, no, tenemos, tenemos. Hasta Boya llegamos. Boya que es el 1, llegamos hasta ahí. A los 45, 46 años más o menos. ¿Cómo festejamos hoy? Sé que ya estamos... A dormir. Mañana 6 arriba a trabajar. Así que a dormir. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? Buena pregunta, ¿eh? Ahora, fíjate en la nota. La nota de la página y fíjate en qué se lo dedica. Bueno, dale, Dani. Gracias, ¿eh? Chao.